Como parte de rescatar nuestras costumbres y tradiciones, el Instituto de Turismo Inturboaco realizó por sexto año consecutivo el concurso de comidas típicas de cuaresma, esto con la participación de 13 mujeres. Esta vez se llevó a cabo en el municipio de Camoapa en el departamento de Boaco. Durante este concurso el ambiente se llenó de alegría con la participación de diversos números culturales. Hay que mencionar que el Intur expresó el apoyo de la alcaldía municipal y el gabinete de turismo de este mismo municipio. Las ganadoras de este concurso fueron la señora Helen Montoya con el plato típico torta de pescado, llevándose un premio de 7 mil córdobas. En segundo lugar la señora Benita Miranda, llevándose un premio de 5 mil córdobas. Y en tercer lugar la señora Ernestina Duarte con 3 mil córdobas. Las mujeres participantes de este concurso dieron su agradecimiento al buen gobierno central y al Inturbo por permitir que la mujer sea parte de estas actividades. Con imágenes de TV Centro Camoapa desde el departamento de Boaco les informó en Crónica TN8 Ariel Mena.